Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Efraín Villegas del canal Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, esto es para invitarlos el próximo viernes 4 de agosto a un live que vamos a tener en el canal de Betaclub Argentina con nuestro amigo Martín y en el que va a estar nuestro amigo Alejandro de Bioacuatics, donde platicaremos algo de reciclado, filtros y cosillas que vayan surgiendo ahí en las dudas. Será las 8 de la noche, Ciudad de México, centro del país de México y creo que son las 10 de la noche hora de Argentina. Ahorita lo subimos en un videíto para que se acuerden la hora de la Argentina. Pero nos vemos el próximo viernes y ahí platicaremos lo que quieran, lo que podamos ayudarles o podremos ampliarles las dudas. Saludos, nos vemos el próximo viernes en el canal de Betaclub Argentina con Martín. Saludos, bye.